De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana otro paquete de medidas para seguir protegiendo a sectores que son fundamentales para nuestra economía. De manera que lo que pretendemos es amortiguar el impacto de esta crisis económica secundaria a la crisis sanitaria, fundamentalmente en sectores que son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad, como el sector de la agricultura, el mundo de la cultura o el tercer sector, con todo el trabajo que realiza, fundamentalmente dirigido a las personas que tienen menos oportunidades. De hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación dará detalles de este proyecto de ley de cadena alimentaria que inicia en el día de hoy su trámite parlamentario. Y, posteriormente, el ministro de Consumo, que también me acompaña, Alberto Garzón, va a informar sobre un real decreto aprobado en esta sesión, un real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Antes de entrar en los detalles de estas dos materias, me gustaría referirme también de forma breve a la situación de la pandemia y mostrar, como venimos haciendo siempre, todo el apoyo, la solidaridad del Gobierno hacia quienes padecen esta enfermedad, a quienes cuidan de aquellos que están enfermos o a los que han perdido algún ser querido. De hecho, al igual que en el resto de Europa, en España se sigue registrando un aumento del número de contagios y sabemos que estos datos que hoy se expresan corresponden al reflejo de lo que ocurrió hace una semana. Es un aprendizaje que hicimos en la primera oleada, en la que las medidas que se aplican tardan varios días en ponerse de manifiesto y, por tanto, tenemos que tener la cautela de evaluarla y de valorarla en ese contexto. De hecho, es pronto, desde nuestro punto de vista, para valorar este impacto del nuevo estado de alarma, un estado de alarma que estableció, recuerden, la limitación de libertad de circulación en el horario nocturno y habilitó, por su parte, a presidentes y presidentas autonómicas, como las autoridades delegadas del Gobierno, para tomar las decisiones en sus territorios. En este mismo sentido, saben que mañana también hay prevista una nueva reunión de un órgano imprescindible para el seguimiento de esta pandemia, como es el Consejo Interterritorial de Salud, en donde vamos a poner nuevamente en común toda la información disponible y también vamos a adoptar decisiones compartidas que sean homogéneas, que sean recomendaciones para todo y para el conjunto del territorio. Insisto, recomendaciones que, según este estado de alarma, tienen que dictar los presidentes autonómicos en el ámbito de sus competencias. Igualmente, también les puedo informar que, a esta misma hora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está reunido con representantes de la comunidad autónoma del Principado de Asturias en un encuentro bilateral para intercambiar información también y establecer cuáles son las decisiones más inmediatas para el futuro. Si bien, como decía, aún es pronto para evaluar el impacto de las medidas que las comunidades han ido adoptando en los últimos días aplicando este estado de alarma, también quiero transmitirles que el Gobierno está convencido que justamente esta normativa legal es un mecanismo eficaz que ya ha demostrado su validez durante el anterior estado de alarma y que es un instrumento útil para combatir el virus, como pudimos comprobar, insisto, en la primera oleada. De hecho, necesitamos en el conjunto de la sociedad medidas contundentes que permitan frenar la expansión del virus, siempre desde el criterio de la prudencia, del rigor, de la evidencia científica que requiere el abordaje de esta situación. Son los técnicos y los expertos los que tienen que ir trasladando cuáles son las materias más importantes a adoptar en los próximos días, en las próximas semanas, una vez que se empiece a apreciar el resultado de las que actualmente se están poniendo en marcha. En otro orden de cosas, también dando continuidad a la conferencia de presidentes celebrada por primera vez con la presidenta de la Comisión Europea hace unos días, quiero anunciarles que el presidente del Gobierno esta misma semana inicia una ronda de visitas a las comunidades autónomas para presentar y para profundizar en este plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Como digo, inicia esta ronda en la Comunidad Valenciana e iremos trasladando, dependiendo de la agenda del presidente, las fechas posteriores al objeto de visitar el conjunto de los territorios y de partir con los actores fundamentales de estas comunidades, no solo los gobiernos, sino también los agentes sociales, todos los que tienen protagonismo y que necesitamos su concurso para que sean eficaces estas medidas, tener oportunidad de escuchar lo del presidente del Gobierno, trasladarle las dudas o las cuestiones que tengan a bien trasladarle. Decirles que el Consejo de Ministros, en tercer lugar, ha aprobado hoy la prórroga del estado de alarma solicitada a las Cortes Generales en los términos respaldados por el Congreso de los Diputados el pasado jueves. Se aprueba, por tanto, una extensión de seis meses desde este estado de alarma, desde el día 9 de noviembre hasta el día 9 de mayo, con una revisión al cabo de los cuatro meses, al objeto de evaluar si sigue estando vigente la idoneidad de seguir aplicando el estado de alarma o bien directamente proponer, tras esa fecha de cuatro meses, su levantamiento. Si esto es así, si esta cuestión, y ojalá así lo sea, dentro de cuatro meses podamos vislumbrar un nuevo horizonte, esta propuesta tendrá que ser formulada al Gobierno por la Conferencia de Presidentes Autonómicos, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial de Salud, que, insisto, es el que contiene el conocimiento para poder aconsejar a los presidentes autonómicos el devenir de las siguientes medidas personalizadas, luego cada uno en cada territorio. De hecho, la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales será lo que determinará si se levanta este estado de alarma o se mantiene, como está previsto en la norma, como máximo hasta el próximo 9 de mayo. En este periodo, cada autoridad competente delegada, es decir, presidentes y presidentas autonómicos, podrán modular, modificar o suspender las medidas de limitación de la circulación de las personas en función de los indicadores de cada territorio y siempre previa comunicación al Ministerio de Sanidad. Este decreto, entendemos desde el Ejecutivo, que es la herramienta legal que dota a cada autoridad competente del Pleno Amparo Constitucional para que pueda actuar con absoluto respaldo jurídico. Y, como saben también, el presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados cada dos meses para dar cuenta de los datos de las gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del estado de alarma. Seguimos insistiendo en la conveniencia de que cada autoridad delegada dé también cuenta y rinda transparentemente en las asambleas autonómicas, en las comunidades autónomas, de manera que todas las cuestiones dictadas por la autoridad competente puedan ser también revisadas y puedan ser discutidas con el conjunto del arco parlamentario de cada asamblea regional o de cada comunidad, de cada parlamento regional. Igualmente, el presidente seguirá, como hasta la fecha, respondiendo cada semana a las preguntas de la sesión de control que se hacen en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, acudirá las veces que se les solicite que lo llamen para dar cuenta de este o de cualquier otro asunto. En otro orden de tema, el Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la primera operación, cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Euro Europa. Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros, que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Ambos instrumentos están incluidos, están recogidos en la norma que regula este fondo de solvencia. Quiero decirles que la sociedad beneficiaria de esta ayuda dispondrá de seis años como plazo máximo para amortizar la totalidad de los préstamos que reciba. Y, como saben, el fondo que se dotó, con 10.000 millones de euros, tiene como único objetivo ofrecer apoyo público temporal a compañías no financieras que estén afectadas por la pandemia y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo a nivel nacional o a nivel regional. En el caso de esta compañía aérea, Ere Europa, el impacto de la pandemia y los resultados negativos, yo diría que es evidente, debido a la drástica reducción del tráfico aéreo por la menor movilidad de los ciudadanos y también por la menor llegada de turistas. En concreto, Ere Europa ha experimentado una reducción de su actividad cifrada aproximadamente en un 95% en términos de vuelo en el periodo abril-junio. Ere Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de vuelos para los destinos internacionales. Lo hace a 130 aeropuertos de 60 países, lo que creo que pone de manifiesto la dimensión del impacto en el sector turístico español que tiene su funcionamiento. Además, esta aerolínea es un operador significativo del HAF del aeropuerto Madrid-Baraja por su contribución a la conectividad de España. Especialmente lo hace con Iberoamérica y también la conexión con los archipiélagos Canario y Balear con el resto de España. En términos de ingresos, supone el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas. Por tanto, Ere Europa presta a juicio del Fondo de Solvencia un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos favoreciendo al conjunto de los usuarios. Todo ello le confiere el carácter estratégico que es preceptivo. La compañía solicitante de la ayuda también ha presentado, como no, el preceptivo plan de viabilidad que cuenta con el visto bueno del Consejo Gestor de este fondo. Por tanto, con esta autorización, la operación por parte del Consejo de Ministros se completa, rigiendo el funcionamiento del Fondo de Solvencia y mostrando, una vez más, el compromiso del Gobierno para actuar como red de seguridad para trabajadores, autónomos y empresas. En cuarto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado también esta mañana a propuesta del Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Trabajo, medidas que favorecen la protección por desempleo y apoya al sector cultural, particularmente al que es afectado por las circunstancias sanitarias. Se trata, en primer lugar, de la ampliación del acceso extraordinario por desempleo a los artistas de los espectáculos públicos. Un acceso extraordinario al desempleo que ya dispuso el Gobierno para este colectivo el pasado 5 de mayo, pero que, al encontrarse próxima la duración del mismo, la vigencia de esta prestación, se ha decidido ampliar su extensión hasta el próximo 31 de enero para garantizar la protección de estos trabajadores. En segundo lugar, este mismo Real Decreto-Ley contempla un subsidio por desempleo excepcional para el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura, también personal afectado por las cancelaciones y por la intermitencia del trabajo en la actualidad. Se trata de un nuevo subsidio de tres meses de duración y será posible solicitarlo inmediatamente tras la aprobación de este Decreto-Ley. Y, por último, este texto contempla también para los trabajadores taurinos un acceso extraordinario a la prestación por desempleo. Estos trabajadores se han visto afectados por la suspensión de actividades y las medidas de contención durante el periodo de mayor actividad de la celebración de este espectáculo, lo que ha impedido cotizar el tiempo necesario para generar derecho a las prestaciones por desempleo. Tendrán este derecho como máximo hasta el próximo 31 de enero de 2021 y la cuantía a percibir estará en torno a los 775 euros mensuales. En sexto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado otro Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a las entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal. Por él, se distribuirán 26,4 millones de euros entre proyectos que representan en torno a unas 300 entidades. Este importe tiene su origen por primera vez en la nueva asignación tributaria del 0,7% del impuesto de sociedades. Insistimos que es una cuantía que se reparte por primera vez después de las modificaciones legislativas que se produjeron hace varios años. Además, el decreto ley introduce el fomento y la modernización de este tercer sector como un nuevo eje de las actividades de interés social a las que se puede asignar este destino tributario tanto por parte del impuesto de sociedades como por parte del IRPF. En total, los fondos recibidos por el tercer sector imprescindibles para que podamos realmente garantizar la garantía para que todas las personas vulnerables puedan recibir las ayudas. Insisto, los fondos recibidos por este tercer sector ascienden a 398 millones de euros, 54 más que los percibidos en el año 2019 correspondientes al 07 del IRPF y al 07 del impuesto de sociedades. Estas entidades tienen el reconocimiento del Gobierno de España porque están protagonizando un esfuerzo sin precedentes para atenuar este impacto sanitario en las condiciones de vida de buena parte de la sociedad española. Y, por tanto, vamos a seguir reforzándolo más si cabe ante la perspectiva de agravamiento de la segunda ola también de la pandemia. En séptimo lugar, decía que era un consejo de ministro que había sido intenso, hemos aprobado esta mañana el régimen económico que regula las energías renovables para instalaciones de generación eléctrica. Saben que vivimos un momento en el que emprendemos una tarea ingente, de reactivación de la economía, de despliegue de las energías renovables como palanca para el fondo de recuperación con el objeto sobre todo de generar empleo sostenible, actividad económica e industrial en cada territorio y previsibilidad por parte de la inversión que desarrollan nuestras empresas. Por ello, este texto normativo pretende que el Gobierno ponga en marcha la maquinaria para que el sector de las renovables cuente con un nuevo sistema de subasta. De hecho, se establece un marco estable, yo diría previsible, para futuras instalaciones renovables que se otorgará mediante subastas de energía a entregar al sistema la potencia instalada o una combinación de ambas medidas. En todo caso, los participantes de esta subasta pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por esta energía que genera la instalación. El objetivo no es otro que ofrecer señales económicas eficientes que permitan trasladar de forma clara, de forma directa, los ahorros que implica la producción renovable a todos los consumidores desde el consumidor doméstico al consumidor industrial. Un real decreto que tendrá impacto en el futuro precio de la electricidad, en la cadena de valor industrial y en la propia confiabilidad de este sistema. Por último, el Gobierno ha dado luz verde también a la estrategia de descarbonización a largo plazo, una estrategia que se enmarca dentro del Plan Integrado de Energía y Clima que trasladó medidas urgentes que recordarán a poder desarrollar a lo largo de esta semana y donde el documento responde a los compromisos como país que tenemos en relación con Europa y con el Acuerdo de París marcando la senda para lograr neutralidad climática no más tarde del año 2050. De hecho, este documento identifica las oportunidades económicas, sobre todo de generación de empleo, que plantea este proceso de descarbonización y plantea con suficiente anticipación criterios de cohesión social, equidad y transición justa para permitirnos que la trayectoria que permita que el consumidor final de la energía sea plenamente renovable esté en su pleno apogeo a mediados de este siglo. Esto va a generar efectos positivos en la salud, en la calidad de vida de todos los ciudadanos, también en la conservación de la biodiversidad y en la adaptación a este cambio climático. El proceso de transición que marca el documento tiene como objetivo que España reduzca un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2050 con respecto a las cifras que teníamos en el año 1990. El 10% restante será absorbido por los llamados sumideros de carbono lo que permitirá insisto alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 a mediados de este siglo. La aplicación de esta estrategia tendrá un impacto positivo en la calidad del aire traduciéndose también en una mejora de la calidad de vida tanto de los ciudadanos como en la propia conservación de la biodiversidad. Y un último apunte en el que quiero transmitirle que el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro del Interior Fernando Grandemar Lasca conceder la gran cruz de la orden del mérito de la Guardia Civil a Alfredo Pérez Rubalcaba una orden que se entrega a título póstumo. Esta distinción reconoce entre otras muchas virtudes el papel fundamental que desempeñó Alfredo Pérez Rubalcaba en la lucha contra el terrorismo. El que fuera ministro en los gobiernos de Felipe González y también de José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido también en la medalla de hoy en el día de hoy perdón la medalla de oro al mérito policial distinción que ha sido aprobada por el ministro Grande Marlasca también a título póstumo. Así Rubalcaba a partir de hoy cuenta con las máximas distinciones a título póstumo tanto de la Policía Nacional como de la propia Guardia Civil. Muchas gracias y ahora concedo la palabra como les decía para explicar una ley importante que ha aprobado el Consejo de Ministros al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a Luis Plana.